Y aquí vuelvo otra vez, desde Revelación Records La marca del éxito, junto a la visita del amor Y, Maurito Aquiza, es nueva onda del ritmo Si sabes chiquita, como duele saber Que lo nuestro, ya no va para más No quiero engañarte, no quiero mentirte No quiero casarme, por eso me retiro No quiero engañarte, no quiero mentirte No quiero casarme, pa' mi no interesada No me dejes sola, por favor te lo pido No quiero perderte, quiero estar contigo No me dejes sola, por favor te lo pido No quiero perderte, quiero estar contigo Amorcita de mi vida, no me dejes, por favor Porque no podría vivir sin ti Amor Eso quisieras mi amor, pero por tu interés Ya lo enchates a perder No quiero engañarte No quiero engañarte, no quiero mentirte No quiero casarme, por eso me retiro No quiero engañarte, no quiero mentirte No quiero casarme, pa' mi no interesada No me dejes sola, por favor te lo pido No quiero perderte, quiero estar contigo Oye mi amor, cuánto desearía estar contigo Pero tus padres no te quieren en tu vida Qué mala suerte la mía, mi amor Pero por qué pensamos casarnos Mejor cantemos los dos Matrimonio no quiero, matrimonio no señor Solterito quiero estar, solterito muy feliz Matrimonio no quiero, matrimonio no señor Solterito quiero estar, solterito muy feliz Vaya donde vaya, siempre solterito Sí o no Claro pues, solterita donde quiera